Ay, Padre Santo, Padre Santo. En fin, esto tiene que ver con, 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 y te lo voy a conectar con Mariela para entrar porque esto ya vamos, vamos a ir. Y a las 8, a las 8 tenemos una noticia ahí, señores. Pronto, a las 8 nos vamos a decir. Mire, conecta con Mariela y conecta con todo el uso que han hecho ella y la primera dictadora, Liz Cuesta, con esta demostración del orgullo gay. Yo lo conecto, tiene muchas aristas, vamos a explorarlas todas, pero tú sabes que también está el turismo gay y que ellos han ido apostando muchísimo para que Cuba sea una panacea del turismo gay, ¿sabes? En un lugar donde se violan los derechos de todas las personas, más allá de su orientación sexual, pero que también, por supuesto, por décadas, décadas, desde la UMAP hasta la actualidad, la comunidad LGTBQ+, es extremadamente discriminada, ¿no? Entonces, además que luego tiene que pasar por la humillación de que la hija de su principal opresor vaya a tomar el control de su causa. A mí me parece tan desmoralizante el hecho, hace mucho tiempo, que Mariela Castro se haya puesto al frente de la creación, etcétera, etcétera, etcétera. De los programas que hay, de las agendas que hay, de todas las fundaciones habidas y por haber en este universo, porque ya aquí no se salva ni Dios, con respecto a las minorías, etcétera. Entonces, es un negocio extremadamente lucrativo, mientras está Brenda, nuestra presa política transexual, en condiciones paupérrimas, en prisión. O sea, es un nivel de descaro, pero también no sé qué piensas, Luis, te paso la bola, que pues también están intentando lavar el rostro al fracaso absoluto que fue el primero de mayo. Hay mucha tela por donde contar. No, 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 eso tiene miles de objetivos y todos nefastos, y no solamente que la hija de la persona que destruyó tantos homosexuales, incluso destruyó personas que no eran homosexuales, acusándolos de homosexuales, cuando el tema de la humap, que además es una página horrible dentro de tanta barbaridad que se cometió, porque son los campos de concentración cubanos, fueron las humap. Entonces, a mí también me llama mucho la atención y me parece ofensivo que una persona que no es gay sea la líder de la comunidad gay y la vocera de la comunidad gay. O sea, ni siquiera pudieron escoger a alguien que fuera gay. O sea, es que me parece de una falta de respeto completa de principio a fin. Ya no solo es que la persona que te destruyó la vida, que todavía hoy por hoy los gays son perseguidos en Cuba. Eso es una falacia de que, ay, ya con el código, con esto y con lo otro, y hemos avanzado. No se ha avanzado. Lo único es que ya no nos meten en campo de concentración. Pero la realidad es que los gays tienen que mudar su fiesta todos los fines de semana para una casa distinta, y eso no te quita la posibilidad de que llegue la policía y caque con todo el mundo. No puedes estar en el malecón, te piden identidad continuamente. O sea, esto de que tienen derechos es otra de las mentiras de la dictadura. Y por supuesto vamos a ver que Liz Cuesta, Liz Cuesta, otra que se supone que tampoco es gay. Bueno, porque uno nunca sabe. Porque también, eso te iba a decir, se supone porque Mariela tenía su ronruz. Sí, tenía su ronruz. Pero bueno, no son personas que se declaran parte de la comunidad como tal. Y me gusta mucho ese punto. Ahora para que pases a la machi, ¿sabes por qué? Te voy a decir por qué. Porque usted recuerda, para que no nos acusan a nosotras de que somos extremistas locas, ni mucho menos. Cuando aquí le metimos mano durísimo y criticamos súper fuerte el hecho de que este hombre, bueno, esta mujer transexual, se movidó la tailandesa, para tomar el control del Miss Universo, un concurso de mujeres, ¿verdad? Aquí fuimos muy duras y muy severas porque sabemos que parte de la gente está robando espacio. Dijimos, no eres una mujer biológica, esto es un concurso para mujeres biológicas de toda la vida, que además sabemos que está destruyendo por completo la competencia y lo que significa tener la corona, etcétera, etcétera. Ahora estamos criticando a la inversa, ¿vieron? Eso es para las personas que nos dicen que somos transfóbicas, que somos homofóbicas, no sé dónde pueden sacar eso, porque no sé dónde pueden sacar eso, pero tú sabes, lo sacan. Bueno, ahí te lo estoy demostrando. Ahora nos estamos quedando, me encantó ese punto, Liu, nos estamos quedando de que es inaudito y que yo no entiendo a los que van a marchar, yo no me voy a alterar, déjame bajar. Los que van a marchar, yo creo que este video es difícil, este tema es complicado, ¿eh? Yo no entiendo cómo no se llena, y nuestro Harry, tú sabes que es un cuchillo con la navaja y la lengua y el teclado, pero tienes razón en el sentido, no me gusta, el uso es un poco complicado, pero tienes razón, falta de amor, propio amor, porque tú cómo le vas a ir a marchar primero a una persona que tiene una transexual, que está pasando de todo en la prisión, de todo, porque está en una prisión de hombre, ¿sabes? Yes. Entonces, ¿cómo una persona que ni siquiera es parte de tu comunidad, tú le vas a ir a servir de payaso? No, porque ya hay una demostración de orgullo de nada, no sé cuál es el orgullo tuyo, si tu orgullo está siendo pisoteado como cubano, voy a calmarme y lo dejo ahí, es inaudito. Nada, me gustó el punto que acabas de poner Liu y que vieran, como mismo dijimos lo de la Miss Universo, que no podía ser liderada por un hombre o por una mujer transexual, y creemos que en este caso Mariela no tendría por qué representar a la comunidad. LGTB si tú no perteneces a ella, me encantó ese punto. No pertenece, no pertenece a la otra tampoco, por lo menos. Mariela Rodríguez por aquí, que no sé si está ahora, que tú sabes que la hermana es transexual, mami, tú sabes que esto no es, el tema no va por ahí, ¿ok? No, y por supuesto. No, pero que ella es una gran seguidora nuestra y yo la quiero mucho y de verdad que como poniéndola ahí, la queremos muchísimo, como a todos ustedes. No va por ahí, va justamente porque lo que menos les importa a Mariela Castro y al castigo, el castrismo, a todos ellos, es la comunidad, es los derechos de esa comunidad. De hecho tengo aquí lo que pasó, lo que ella dijo de la trans, ¿ok? Además, todo lo contrario, no tiene por qué hoy, digamos que sentirse así, porque hoy estamos defendiendo precisamente a la comunidad, ¿no? Así mismo. Al César lo que es el César y lo que es justo es lo que es justo. Espérate, porque hay la huerroca, todo ese medio, la... Qué curioso. Lo huerro, dame un segundito para buscarlo porque ahora voy a... Dice Leo, Leo, faltó el chef en la marcha, voy a leerlos un poquito, mi amor. ¿Qué opinan ustedes? Por favor, vamos a compartir, vamos a dar ese like para que el algoritmo diga que estamos echando buena nosotras aquí en la mañana, mi amor. Dame ese like. Mira, dice Mariela Castro sobre trans presa en la cárcel de hombres por el 11J. Brenda, está muy bien ahí. Qué cínica. Brenda, está excelente, chica. Ahí, óyeme, qué barbaridad, qué la gente exagerada. Dice que su caso es una historia sobre dimensionada y llena de fantasías. Mariela Castro, hija de Raúl Castro, aseguró que la presa política del 11 de julio y transexual Brenda Díaz está muy bien en una cárcel para hombres tras ser condenada a 14 años de privación de libertad y a 7 meses. Más por desacato en otro juicio reciente, precisamente por protestar contra los abusos que estaba siendo objeto. La señora Mariela Castro le dijo a la agencia EFE que el caso de Brenda es una historia sobre dimensionada y llena de fantasías. Brenda está muy bien ahí, dice Mariela. Dios mío. En la sección masculina de la cárcel cubana para personas con VIH, ¿ok? Dice Mariela, ella no sabe que es una figura mediática que han inventado contra Cuba. Ni se ha enterado de eso. Ay, Mariela, Mariela. A mí Mariela me sacan los fines. Cuestionada sobre las denuncias de abuso en prisión contra Brenda y su madre. Brenda Anamari dice, urgente. Aquí está una declaración que hizo Mariela Castro desacreditando a mi hija Brenda. Esta es la madre que a través de la página de su hija hace esta denuncia. Dice, y contra mí, contra mi hija y contra mí contando tantas mentiras. Por favor, comparta. Todo el mundo sabe los abusos que ha sufrido mi hija. Y pone por aquí el reporte de EFE donde Mariela dice que no, que la mujer, oye, me está excelente la chica trans. Dice, su mamá incluso expresó que se sentía muy tranquila de que Brenda siga ahí. ¿Dijo Mariela? Muy tranquila, la mamá, muy tranquila. Mariela calificó además a las informaciones que han dado seguimiento al caso como chismecitos y un show mediático de la prensa y las agencias corporativas. Dijo que da pena que sigan reproduciendo la misma mentira para atacar a Cuba con esta historia. Ay, amárame. Dice que además el centro CNSEX trabaja con las instituciones penitenciarias para asesorar sobre personas de la comunidad LGBTIQ, privadas de libertad, y que han recibido opiniones muy favorables sobre su trato. El trato de los gays en la cárcel. Ay, Dios santo, en mi vida. Su rayo que reciben una alimentación muy buena, mejor que la que tienen sus familias. Pero esta mujer está loquita. El cinismo de Mariela Castro a mí es algo que me descoloca, la verdad. Aparte, cuando lo lees, la estoy escuchando. Yo no sé si a ustedes les pasa, díganme en el chat. Mientras le iba leyendo, ustedes no la pueden ver y escuchar su vocecita diciendo eso. Yo la veo. La veo. El tono, el tono. Ella sabe que es el tono cínico, perpetuo que ella tiene. Y esa capacidad de poder decir cosas, atrocidades, así como si nada. ¿Sabes? Es propio de Mariela. Dime, de hecho, la madre, la madre, la denuncia que hace, Ana María García, se llama ella, dice que su hija fue condenada después de haber sido brutalmente golpeada y llevada por 15 días a una celda de castigo. Y por eso la condenaron por desacato a siete meses más de condena. Después que la denuncia. Además, lo primero que tiene que cuestionarse, Mariela, ¿por qué está esa mujer ahí? Segundo, si somos tan avanzados, ¿por qué no tienen un sistema para trans como tienen en el mundo entero, bueno, en muchos países? En fin. Pero el problema es el cinismo de Mariela. El cinismo. Así que tranquilo. Está muy bien en una cárcel. ¿Quién caramba está bien en una cárcel? Aunque sea un delincuente común. ¿Quién? Luego empezar. O sea, eso es una cosa tan absurda y tan asquerosa y repudiable que te están mintiendo ahí en la cara a esa señora, así como si nada. Y después le dice, tiene mejor comida que en sus casas. O sea, tú estás admitiendo que hay una perra de hambre, que es hasta mejor estar preso para que la luna te ponga un poco de sancocho en la mesa. Es lo que tú estás diciendo, Mariela. Es lo que está diciendo. Se come mejor en la cárcel que en la calle. Y lo más gracioso es que imagínate cómo estará la comida de la calle, que la comida podrida de la cárcel está mejor. Exacto. Por eso digo que tiene un nivel de locura, de cinismo y de todo. Es como Mariela muy maquiavélica, señores. Mira, este comentario es negrito. Ay, verdad. Recuerdo que cuando empecé a hacer pósters, hubo un caso de un activista gay que protestó en el techo de su casa, David Bustamante, y recibió todo tipo de maltrato en la cárcel. Todo tipo de maltrato en la cárcel. Bueno, luego salió y más nunca ha hecho activismo, porque es que esto es fuerte, ¿eh? Fuerte todo lo que ellos pasan en prisión. Y fue terrible. Los abusos, señores. Si en una cárcel todo el mundo está expuesto a una violencia extrema por parte de los reclusos, por parte de la policía adentro, como se puede, los carceleros, de todo el cuerpo represivo. En fin, una cárcel es una cárcel para cualquiera, y donde quiera, en cualquier lado del mundo. O sea, ¿quién se le ocurre decir que está bien? Esa vocecita, pero él no está bien, está muy bien ahí, está muy bien en una cárcel de hombres, y está comiendo mejor que en su casa. Así que dejen de inventar mentiras contra Cuba. Así habla Mariela Castro. Qué fresca, qué fresca, qué descarada. Hay que darte una buena galletaza. ¿Qué es lo que usted lleva? Respira, respira, respira. Yo sé. Perdón. Hoy la que está en pingue en la amazona, la amazona, mi amor. No, es que me entiendo. Mira, te voy a decir dos cosas, porque me llama la atención que ha pasado algo. Dice, este es un comentario de Chinobi Cuba, tempranito, de los primeros comentarios. Dijo lo siguiente, Mariela Castro impuso el orgullo gay el 17 de mayo, día del campesino, y no el 28 de junio, como en el resto del mundo, por joder a su amigo, a su enemigo personal, Guillermo García Frías. Este año lo adelantaron. Me quiero que lo adelantaron. Cierto, ¿verdad que sí? El orgullo gay del mundo entero es en junio, por eso junio está coloreado siempre de todo el tiempo. Ay, qué buen punto, Chivanovi. Muy buen dato, yo no sabía ese dato, pero quiero... Acotar una cosita, porque él señala que lo adelantaron, porque esto fue hace dos días, el día 15, en vez del día 17. Y yo me quedé pensando, cuando leí el comentario, ¿por qué habrán adelantado esto? Porque aquí no tiene sentido. La verdad, bueno, ¿tú sabes qué pasó? Que hace siete días, Brenda envió un mensaje para Mariela Castro desde la cárcel. Y lo acabo de ver ahora mismo, porque estoy buscando, estaba buscando la noticia, la otra noticia, ¿verdad? De lo que había dicho Mariela, y aquí quiero que veas los titulares. Por ejemplo, tú pones Mariela Castro transpresa en Google, y lo que te aparece es 14 y medio, como siempre. Mira qué belleza de titular esta, irónicamente hablando. La mujer trans presa por el 11J invita a Mariela Castro. O tú le dejes... Óyeme, ay, qué bondad, ¿no? ¿Alguien lee 14 y medio? ¿Alguien lee eso? No, yo no creo, bueno. ¿Eh? ¿Alguien lee? Que, por cierto, hicieron un artículo ayer o antier sobre una obra de teatro de Alexis Valdés. Ah, qué casualidad. ¿Ok? Una broma. Los astros se, ¿cómo se dice? Se organizan, se ordenan, se ponen en la atmósfera. Suéltame, Mariana. Sí, a ver. Suéltame, Mariana, está buena. Suéltame, Mariana. Mira, pero si va en Cuba, pone lo siguiente. La comida es ancocho y no hay ni duralgina. Dice presa política de a Mariela Castro. Responde a Mariela Castro. Y después, esta es la política, Brenda Díaz envió un mensaje a Mariela Castro. Vamos a entrar, porque en 14 y medio lo que ponen es que ella invita a hacer una visita no programada. Y no me gustó eso realmente, porque es como pensar que Mariela no sabe lo que pasa, ¿entiendes? Pero no, me gustó más este otro detalle. Así que me gustó más cómo lo cubre Cibercuba, que pone, Presa trans, responde a Mariela Castro. La comida es ancocho y no hay ni duralgina. La prisionera política, Brenda Díaz, calificó de mentirosa a la directora del CENESPEX. Y esto es un video, ahora lo vemos, pero dice lo siguiente. La trans y presa política cubana Brenda Díaz desmintió la versión oficial sobre su situación en la cárcel, donde cumple condena en la sección masculina para personas con VIH. Díaz sufre allí malos tratos y abusos verbales y físicos por su identidad de género, una situación que negó la directora del Centro Nacional de Educación Sexual, la hija de Raúl Castro, Mariela Castro, al afirmar rotundamente que se encuentra muy bien en prisión y calificó las informaciones sobre ellas como un show mediático. Ah, esto es un audio de Brenda, mi amor. Oh, perfecto. Bueno, esto va a venir presentado por alguien, porque están, como dice Dul y Luqui, atrasando el primero en mayo y adelantando los guiogays. Como esto lo tiene que ver, loquito. Exclusiva, prácticamente, mi amor, porque esto no lo ha tocado nadie en YouTube. Este video viene presentado, este audio, desde la cárcel de la presa trans Brenda Díaz, respondiendo a Mariela Castro directamente. Viene patrocinado por nuestra queridísima Zulema Ruiz, que es la mejor y la más completa, una de las revoltosas espectaculares que tenemos acá en Juntas y Revueltas, que te ayuda a cumplir tu sueño americano, porque gracias a Dios en Estados Unidos hay libertad, y tanto heteros como trans como gays podemos comprarnos nuestra casita, podemos hacer nuestra inversióncita. Podemos empezar a conocer lo que es la propiedad privada y a tenerla. Tú quieres sentarte en el portal de tu casa o en el balcón de tu apartamento o pararte por la ventana de tu propiedad, de tu casa tuya, tuya, de tu propiedad, tienes que llamar a Zulema porque es la que te da el dinerito y te orienta lo que tienes que hacer para mejorar tu crédito si es necesario o incluso te ayuda aunque no tengas un gran crédito. Así que llámala al 3015-815-2003 para que compres e inviertas sin estrés y a veces hasta sin dinero. Así que llámala para que compres tu casita y cumplas tu sueño americano. Aquí tenemos nada más y nada menos que el audio de Brenda, la trans que protestó durante el 11 de julio, que está presa desde entonces y que le contestó directamente a Mariela Castro a sus mentiras. Un contrato penal nacional como el que tiene que venir para que vea todo lo mal hecho que hay aquí. De eso, la comida. Aquí es San José, no hay que un filacoma. La detención es menta, ahora mismo estoy volando en fiebre, con catarras, con de todo y no hay ni siquiera una durabilidad para bajarme. Pero no frente a eso, cuida también que cuando vuelva a venir haga una visita no proclamada como la hizo y que pase por el descapamento para que ganore con la población penal. Dime algo. Ahí está, él solo tiene que tenerla a ella pata para arriba. Recuerden que el CNSEX, a ella le importa un comino. Déjame con Carlos, un comino. A veces lo que los cubanos pensemos de ellos. Incluso después a veces pasarse la opinión internacional por el forro, ¿verdad? Pero ¿sabes qué? En lo que ellos sí no creen y sí tienen miedo y sí reaccionan rápido. Cuando les toca en el bolsillo. El dinero para los comunistas es lo más importante siempre. Siempre. Y tienen que aruñar cuando centavo pueda. Entonces, el CNSEX es una fuente y bastante grande. Hace meses atrás se sacó la cantidad de dinero que ellos recaudaban a través del CNSEX. ¿Ok? Entonces, eso tiene que tenerlo loca porque imagínate que le empiezan a pedir cuenta que sabemos que es un poco grave lo que yo sea. Pero lo afecta a Alemania. Porque cuando fíjate y como ocurre, hay que hacer una muy buena campaña por Brenda. Porque Brenda sí, claro que sí, es un símbolo distinto, es singular, es significativo. Y es un caso especial dentro del progreso, todos los precios son importantes, pero sin dudas ella amenaza a un falso pilar de la dictadura que actualmente ellos han intentado colocarse a partir del Código de Familia. Que de hecho, nada es casualidad, todo el Canal Caribe, ahí yo estuve mirando, estaba repleto, o ahí eran suerte, repleto de, hablando sobre el Código de Familia. Alinean los astros, es la palabra que está buscando mi vida, sí, sí, se alinean los astros, mi vida. Entonces, eso, debe tenerlo ahí como loco. Gracias a Omar por ese super sticker, dice que eso es lo que lleva la descarada de María. Amazona. Es que lo que lleva, es lo que lleva. Esa niña, por favor, saber que si fueran personas normales fueran unos trapos cocina. Totalmente, totalmente. Mira, has dicho un punto que es súper importante. A ellos les molesta mucho y les hace mucho daño este caso específicamente. Claro. Les hace mucho daño porque además, este es un caso que la izquierda no deja pasar por alto. La izquierda internacional que puede apoyar y entender que los demás son conflictivos, que los demás son violentos, que tiraron piedra, que robaron en la tienda. O sea, se pueden creer todas las mentiras que ellos le puedan decir, que son pagados, confundidos, etc. ¿Verdad? Pero la izquierda no perdona ahora mismo que tengas un trans en esa situación. Y hay varios países que han pedido la liberación de Brenda. A lo mejor tú puedes tener 30 mujeres presas, como existen. 30 madres, como existen. 30.000 blancos, como existen. Pero lo que es negros y trans o gays, ahora mismo la izquierda es una bandera mundial. Exacto, esa es la palabra. Y aunque hayan quemado un edificio, no tienen que estar presos. Entonces a mí me parece que eso a ellos los tiene mal. Porque además ellos están apostando a ese turismo gay. Ellos están apostando a que vayan a Cuba, a que se casen, a que adopten en Cuba. Acuérdate que el código de familia que se aprueba es permitiendo las adopciones nacionales e internacionales. Legalizando la venta de niños, señores.